hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ahora estamos bueno como lo dice el título visitando un acuario aquí en el salvador hoy me vine al centro de la capital estamos en el centro de san salvador estamos visitando el acuario goldfish aquarium uno de los acuarios a mi criterio más bonitos de los que tenemos aquí esta es una saga de vídeos que voy a empezar a visitar los acuarios que estén aquí por lo menos en la capital ya que son los que me quedan más cerca vamos a empezar a hacer una saga de esos vídeos así que yo quería iniciar con el golfis quería venir aquí es un acuario de los cuales yo haya venido a comprar incluso cuando yo inicié con mis betas vine aquí vine a comprar aquí mis primeros betas te quiero te quiero mostrar algo para las personas que quieran venir aquí al golfis bueno aquí ya remodelaron si ustedes ven para antes en todo esto habían ventas hoy ya no hoy ya no hay ventas entonces está muy fácil de ubicarte porque estamos cabal digamos de aquí para abajo tenemos a mi izquierda dos cuadras el parque infantil está el parque infantil te venís está la gasolinera ahí te puede quedar y de la gasolinera te venís todo recto como dos cuadras arriba de la gasolina tenés el acuario igual al final del vídeo te voy a dejar este un vídeo de cómo puedes venir aquí o cómo puedes llegar al golfis también decirte que si venís aquí también puedes entrar al parqueo está muy fácil venís metes tu vehículo de estacionadas y luego te venía al acuario está pero muy muy fácil de venir así que bueno vamos a entrar ahorita al acuario vamos a entrar ahorita al acuario y ya estamos aquí dentro de la acuario estoy aquí con robert rivas él es encargado del acuario la verdad es que como le contaba él yo tenía muchísimas ganas de poder venir aquí a hacer un video para youtube ya ves que es algo que aparte que a mí me gusta el acuarismo me gustan los betas yo vine a comprar aquí mis primeros betas vine hace como unos dos años y la verdad que es uno de los acuarios que a mi criterio es de los es de los mejores así que bueno robert este quisiera hacer un par de preguntas es decirme hace cuánto empezaron con el acuario bueno la verdad que bueno antes que nada mucho gusto también porque habíamos escuchado por ahí de la página de su nombre entonces para nosotros es un es un honor prácticamente pues estar acá con ustedes o tenerlos sacados me han dicho este y bueno el acuario realmente tiene su historia la verdad que tiene su historia pero quizás de estar acá en este lugar vamos para ocho años aproximadamente y pues en la parte céntrica creo que es uno un poco más reconocido se podría decir en esta zona de acá y acá estamos usandole ganas perfecto este qué tipo de peces podemos encontrar aquí en el acuario ya que hay mucha gente que hay como te decía hay mucha gente que me escribe a mí y me pregunta fíjate que quisiera saber si tienes accesorios para peceras tropicales escalares y yo no bueno en mi página de yo solo tengo vetas solo vendo vetas y yo a veces les digo pueden ir hasta el acuario y hay gente que no se ubica pero bueno eso de la dirección ya se lo voy a poner yo al final del video les voy a dejar un pequeño recorrido para cómo llegar aquí este pero quisiera saber qué tipo de peces podemos encontrar aquí en el acuario bueno nuestra mayor nuestra fuerza se podría decir dándole mérito al nombre de golfe y acuario lo hemos identificado por tener golfe y el golfe de lo más conocido recordemos que estamos en el centro de san salvador tratamos de buscarlo más accesible el golfe del pantalón que es el más se podría decir el más conocido orandas de veces cuando conseguimos cabeza de león rancho y eso en cuanto a agua fría hoy cometas y nos vamos a los tropicales igual los más conocidos espadas, molis, colisas hace un poquito de vez en cuando lo he importado también tetra, neón, cardenales en cuanto a cíclidos es seleccionado pericos, oscares pero nos damos a la variedad más que todo de los americanos, cíclidos americanos pero siempre sabemos tenerlo así seleccionadamente porque también dependemos a los proveedores según lo que nos vayan traiendo vamos a tener variedad ah perfecto, también podemos encontrar tipos de alimentos es algo muy importante también, en los acuarios déjenme decirles que siempre vamos a encontrar una variedad de alimentos también podemos encontrar peceras que es otro accesorio aparte de que tipo de alimentos podemos encontrar aquí en tu acuario, me gustaría que me digas que tipo de alimentos, si podemos encontrar peceras de cuantos galones filtros, bombas cosas que son muy buenas para tenerlo para nuestro acuario y tenerlo más que todo en buen estado, que podemos encontrar aparte de los peces en cuanto a alimentación lo más comercial es la ojuela, tetrapón eso se podría decir que lo más estándar pero si nos vamos al área premium también mantenemos de las marcas lomas, marcas quijaros de la marca tetra también tetra color igual siempre manteniendo aquel estándar que el pez necesita aquellos por decir así lo que el pez exige en cuanto a coloración crecimiento la longevidad del pez prácticamente las peceras pues tratamos de la manera de las peceras acá las elaboramos nosotros cuando de hecho mi persona las elabora pero mantenemos el área de vidrio del espesor de 5 milímetros entonces mantenemos un rango de 5 galones 10, 15, 20 galones entonces hasta un metro que se puede decir que es el que prácticamente da el vidrio de ese espesor podemos encontrar filtros qué tipo de filtros este motores piedras difusoras las cosas que ocupan para sinfonar todo eso pero creo que podemos encontrar de todo eso aquí también ¿verdad? correcto filtración es igual según el galonaje que exija la pecera el tipo de peces porque es bien importante porque peces tropicales peces de agua fría es bien diferente de la filtración entonces mantenemos desde los sistemas básicos cabezas de poder cascadas que la mayoría también ya conoce en este ámbito y prácticamente son los que mantenemos en cuanto a iluminación también para peceras pequeñas para peceras más grandecitas según el tamaño que realmente exige al cliente pero sí prácticamente todo lo que es en cuanto a filtración tratamos la manera de tener todo para solventar cada necesidad de cada tamaño perfecto fíjate que hay algo también que a veces se da hay mucha gente que dice fíjate que yo fui a comprar un acuario pero no me explicaron cómo mantener el pez o qué cuidado darle al pez vos ayudas con eso a las personas por lo menos si es alguien que es primera vez que va a tener su pez poderle explicar qué mantenimiento darle cómo alimentarlo los beneficios para el pescado y mantenerlo de buen estado ¿les ayudas con eso? sí, correcto de hecho creo que si no nos vamos a la parte quizás de negocio de vender creo que esto es un hobby eso inicia como una pasión desde las personas que nos mantenemos acá el primer requisito es que le guste este hobby entonces nosotros tratamos de estar al día con parte de la información no somos expertos realmente pero tratamos de al cliente darle la información básica porque realmente no es solo decirle al cliente acá está y el efectivo pero si no realmente que el cliente se vaya satisfecho con su compra de que lleva una parte de naturaleza a su casa el cuido alimentación limpieza realmente pues todo eso nos damos en la tarea de que el cliente vaya con aquella información básica se podría decir igual nosotros nos ponemos al servicio del cliente en cuanto a los contactos para que nos consulten sabemos que al cliente acá se le explica algo pero en el camino pues se distrae se olvida algo entonces damos nuestros contactos para que al llegar a casa pues gente tenga la facilidad de escribirnos y estar ahí siempre perfecto me parece muy bien creo que eso es algo muy importante para las personas que vamos iniciando o van iniciando en el acuarismo siempre preguntar en el acuario donde vayan los cuidados básicos del pez para así ustedes pues tener una buena información y que no vaya a pasar nada ni una tragedia con tu pez otra pregunta de que horarios está abierto aquí bueno a que horas abren y a que horas cierran y de que día si abren fin de semana si solo de lunes a sábado no sé si me puedes explicar los horarios para que la gente pues cuando quiera venir pueda venir a ese horario si bueno nuestro horario anteriormente teníamos dificultad con la apertura pero ya ahorita ya se formalizó de 8 y media a 6 de la tarde de lunes a sábado domingo estamos de igual 8 y media a 4 de la tarde el parqueo lo mantenemos con habilitador hasta día sábado igual es gratuito cuando vienen al acuario es gratuito solo domingo pasa cerrado el parqueo pero de ahí prácticamente toda la semana está habilitado y si estamos prácticamente hasta las 6 de la tarde de lunes a sábado perfecto otra pregunta ¿qué opinas del acuarismo en El Salvador? ¿pensas que va creciendo bastante? ¿pensas que tenemos que mejorar muchísimo? ¿y qué consejos puedes dar a todas las personas ya sean creadores de vetas personas que les gusta el hobby? ¿qué opinas sobre el acuarismo en El Salvador? bueno la verdad que ha crecido bastante de hecho en los inicios se daba aquello de que pues realmente era algo como tener un tipo de mascota en casa pero realmente hoy no solo se ha vuelto eso tener una mascota en casa sino que realmente hoy se ha vuelto como un hobby y literalmente pues la gente llama la atención que pues se informa se asesora entonces yo creo que realmente a nivel nacional se ha expandido bastante de hecho pues tenemos varios colegas en diferentes departamentos que tienen sus negocios y realmente ha crecido bastante el negocio en cuanto a peceras y todo eso pero fuera de eso el aprendizaje de la gente ha crecido bastante el conocimiento y eso es lo importante pues realmente más que un negocio verlo como un hobby que se expanda que la gente pues no solo adquiera un producto sino que adquiera una mascota para la casa pero realmente el conocimiento del mantenimiento entonces pero si se le ve un buen futuro se le ve un buen futuro perdón al acuarismo y realmente pues hace falta eso darlo a conocer prácticamente en las redes sociales que hoy en día está pues al alcance de la gente entonces la verdad pues en este caso pues yo lo sonido y lo felicito por dar a conocer un poco más de ese hobby o llevarlo a personas que realmente pues tienen su PC y no la han utilizado y esto va a ayudar a que realmente la gente busque como adquirir conocimiento pues y realmente pues producto si lo que decía es muy cierto este el objetivo del canal yo voy iniciando en el canal de YouTube no tengo ni un año de haberlo iniciado el canal pero el objetivo es eso darnos a conocer lo que tenemos en el país enseñarle a la gente que tenemos buenos acuarios tenemos buenos peces hay mucha gente que trabaja muy bien en el acuarismo entonces yo siempre admiro fíjate países como México República Dominicana que ellos se apoyan entre ellos y nosotros podemos ver por medio de las redes sociales los acuarios que tienen y los envidiamos pero también nosotros aquí en El Salvador tenemos muy bonitos acuarios tenemos muy buenos peces yo creo que hay precios muy accesibles igual yo siempre he dicho todo hobby no es tampoco nada barato porque también se gasta pero si te gusta algo pues y de verdad quieres entrar al hobby créeme lo que te va a gustar el objetivo mío de mi canal de mi página es eso dar a conocer lo que tenemos apoyarnos uno al otro como salvadoreños y ir creciendo ir creciendo hay mucha gente que quizás no conoce algunos acuarios y el objetivo de esta sabe de video es ese conocer los acuarios donde están ubicados que hay que podamos compartir con los encargados con las personas que están en el acuario y eso ir aprendiendo todos que ustedes puedan venir visitarlos y ir creciendo todos juntos así que bueno Robert te quiero agradecer como te digo muchas gracias por la oportunidad que me diste de poder venir a tu acuario aquí venir a hacer la pequeña entrevista enseñar un poco lo que hay igual voy a hacer otros videos en otros acuarios vamos a ir visitando por lo menos los acuarios de la capital para que todos ustedes los puedan conocer hoy iniciamos con el Golfish Aquarium me gustaría que dejaras en las redes sociales como los podemos encontrar en Facebook y el número de teléfono para que la gente pueda escribirles o marcarles bueno nuestra página de Facebook es así Golfish Aquarium en inglés Golfish Aquarium nuestro número de Whatsapp es el 75334694 ese es uno de los contactos porque en nuestra página hay otros contactos también de mis compañeros igual porque la idea es que no solo una persona está de alcanza sino para que estar constantemente ahí hay veces se nos dificulta en nuestra página porque se nos atura contestar pero realmente pues están nuestros contactos de Whatsapp nos pueden escribir en nuestra página este teléfono fijo por ahorita no lo tenemos pero igual ya estamos pronto a poner un número fijo también para llamarnos directamente a nuestra tienda y cualquier consulta cualquier cotización pues ahí queda nuestro contacto perfecto perfecto bueno aquí les voy a dejar yo aquí abajito el número al cual los pueden contactar y también van a ver ahorita aquí abajito pues el Facebook de ellos para que le puedan escribir alguna promoción que quizás la gente no sepa ahorita y pueda venir aquí a tu acuario para poder obtener ya sea promoción pesera a veces no sé si tenés algo para que lo puedas decir ahorita y la gente pueda venir si bueno realmente los fines de semana colocamos algunas promociones en pesas hay veces no los tiramos sino que a veces es promoción para el cliente cuando venga y bueno en veces lo pueda ver incluso en los combos de pesera si manejamos el 25% de descuento del precio total al llevar todo pesas, filtro, decoración todo eso lo incluye el combito dependiendo del tamaño hay combos desde los 25 dólares 35, 45 hasta pues el más grandecito y en los peces si tratamos de los fines de semana mantener promociones en todas nuestras especies que tenemos acá en existencia bueno entonces la gente se le ha la invitación que vengan aquí al Golfis Aquarium poder comprar sus peces hay buenas promociones nosotros ya vimos aquí los pescaditos que tienen hay excelentes excelentes ejemplares pueden encontrar mucha variedad ya nos dijo Robert de cuáles así que bueno le hago la invitación a todos ustedes que puedan escribir cualquier duda a ellos escribirles a su página síganlos en Facebook como les digo les voy a dejar aquí pues el nombre como aparecen ellos en Facebook así los pueden escribir y bueno Robert darte las gracias nuevamente te felicito mucho por tu acuario como yo les decía como yo les repito yo vine hace dos años aquí y aquí compré mis primeros betas y yo siempre estaba pendiente del Facebook cuando venían los coronas y siempre estaba pendiente y aquí los venía a comprar así que bueno le hago la invitación a todos y te agradezco mucho te felicito un acuario muy lindo espero que sigas creciendo espero que nos sigas aportando al hobby porque sin ustedes sin los acuarios la verdad que el hobby no pudiera ni crecer y no supiéramos mucho vos tenés mucha experiencia en esto te admiro mucho por eso y en serio te lo agradezco mucho y bueno y espero que en otra oportunidad pues cuando tengas algo nuevo o querrás que vengamos estamos a la disposición de venir y cualquier videíto lo podemos hacer aquí y como te digo en serio te lo agradezco mucho por la oportunidad que me dices de poder venir a grabar a tu acuario muchísimas gracias a ustedes y igual le hacemos la invitación a las personas de la página de cada colega cualquier cosa pues acá estamos a la orden y igual si un caso viene y las personas de su canal nos dicen mira lo vimos en tal video vamos a hacer alguna promoción especial a sus suscriptores y pues acá los esperamos bueno perfecto ya escucharon vengan les van a hacer si dicen mira vi el video en el canal del Che Levetas en el Facebook vengan vengan y les van a hacer un pequeño descuento así que bueno yo me despido aquí amigos muchas gracias por seguirme en las redes pendientes del canal de YouTube pendientes con los envíos que estamos haciendo y igual muy pendientes de los próximos videos que vamos a hacer en otros acuarios así que bueno no hay nada más que decir muchas gracias y nos vemos en el próximo video no hay nada más que decir si no hay nada más que decir si no hay nada más que decir nos vemos si cuando estás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.